qué tal amigos cómo están luis aquí con tecno fan pty o te traigo lo que es un tutorial para que aprendas a utilizar todo acerca de tu teléfono samsung galaxy s7 comencemos ya ok amigos comenzamos con este tutorial espero que haya agarrado lápiz y papel para que aprendas cómo utilizarlo con el teléfono samsung galaxy s7 edge lo primero que quiero mostrar es lo que es la aplicación del edge la accesamos moviendo el dedo de lo que es a derecha hacia la izquierda tenemos lo que es como ves aquí el clima luego tenemos lo que son las noticias de yahoo a luego tenemos lo que son los contactos los contactos de las personas favoritas que más contactas a luego tenemos lo que son diferentes tareas y tenemos lo que son aplicaciones dentro de lo que son estas aplicaciones simple y sencillamente le das un toque ahí te lleva directo a la aplicación que quieres ver regresamos aquí puedes agregar aplicaciones por ejemplo es el símbolo de plus o de más y como ves aquí tienes las aplicaciones puedes agregarlas por ejemplo vamos a agregar esta que tenemos aquí como ves se agregó si quieres remover puedes removerlas tocándole el símbolo de menos o simplemente puedes dejar presionado el dedo aquí moverla hacia arriba donde está el basurero y la remueve eso es lo que son las aplicaciones del edge como te anteriormente luego tenemos lo que son las tareas dentro de las tareas puedes agregar o remover si lo deja presionado aquí puedes remover y si aprietas el símbolo de plus puedes agregar tareas acá todo lo que veas que tiene un símbolo de plus puedes agregarlo por ejemplo puedes agregar esta que está aquí y como ves se agrega ahí ok la siguiente es people edge esto es para agregar los contactos favoritos a los que tú siempre llamas o mandas mensajes de texto por ejemplo si le damos un toque aquí como ven nos aparece lo que es el teléfono en la opción de mensaje la opción de email la información que te aparezca aquí abajo depende de qué tanto tú tienes guardado debajo de este contacto aquí tenemos otro en este caso también nos aparece eso y puedes agregar o quitar en este caso podemos quitar igualmente presionándolo y moviéndolo al basurero o agregar dándole un toque al símbolo de los plus que van a aparecer los contactos y de aquí en adelante simplemente le das un toque y te agrega el contacto en lo que es a people edge las siguientes son las noticias de yahoo como te mencioné anteriormente tenemos lo que es la opción de yahoo le damos un toque aquí y nos lleva a lo que son las noticias de yahoo puedes también aquí personalizar lo que son los paneles como ves aquí puedes quitar la marca el gancho para que ese panel no te aparezca puedes agregar más paneles también puedes reordenarlos y puedes bajar bajar más paneles algunos de ellos te van a costar por ejemplo un dólar 50 y así sucesivamente aunque regresemos a la aplicación del edge nuevamente la última es el clima así que eso es en cuanto a lo que es la aplicación del edge ok amigos lo siguiente que te quiero enseñar se llama game launcher es una opción con el teléfono le damos un toque aquí a básicamente esto lo que hace es agrupar los diferentes juegos que tienes guardados en el teléfono a te permite a utilizar diferentes opciones en cuanto a lo que es la batería y también puedes por ejemplo dice aquí no alers during games si le das un toque ahí lo que va a pasar es que si te entra un mensaje de texto o una una llamada no te interrumpe el juego eso es bastante interesante como ves aquí se se power during game si le damos un toque aquí ahora mismo está apagado tienes la opción dos opciones de power saving la primera te baja lo que es a los marcos por segundo a 30 y una resolución baja y la última que dice 6 máximo power te va a dar una resolución extremadamente baja y los 30 marcos por segundos siguen a 30 es una opción bastante interesante sobre todo para las personas que les gustan los juegos se llama game launcher y aquí tienes lo que son también series como ven tienes otras opciones acá así que muy interesante esto ok amigos la siguiente opción también es algo nuevo que viene con este teléfono se llama always on display básicamente como veste aparece lo que es a la hora la fecha y un indicador de cuánta batería te queda esto lo puedes a cambiar cambiar el estilo a una cosa que te advierto si le da swipe hacia aquí abajo y ven los quick series aquí te aparece always on display es una forma rápida de apagarla o encenderla ahora si estás utilizando el modo de power saving aquí te aparece un mensaje que el modo de always on display no funciona en el modo de power saving lo cual yo no estoy de acuerdo porque ellos dicen que el que el always on display no consume batería sin embargo te esfuerza que uses el teléfono en el modo de high performance lo cual consume más batería es un poquito de contradicción pero para que lo tengas presente si quieres usar always on display tienes que apagar el power saving ahora nos vamos a los settings te vas que va aquí donde dice display en wallpaper te vas acá abajo donde dice always on display está por aquí aquí está puedes cambiar lo que es el estilo del reloj como ven nos aparecen todos estos relojes diferentes puedes también cambiar lo que quieres mostrar puedes mostrar el calendario como ves ahora nos aparece lo que es el calendario completo la hora la fecha y lo que esa información de la batería así que eso es always on display ok amigos otra cosa interesante que ofrece este teléfono son lo que son los temas que de hecho tengo yo puesto un tema ahora mismo te hace lucir el teléfono diferente te cambia el diseño de los iconos el color el tamaño te cambia también el color acá arriba de los quick settings e inclusive el color de los series principales te cambia también lo que es el diseño o el color de lo que es la aplicación del teléfono te va a lo que son los series aquí y te vas abajo donde dice teams le da un toque ahí estos son algunos de los que yo he bajado si quieres accesar a más le das aquí donde dice more teams y si le das un clic donde dice o y te aparece en los más populares y puedes cambiar el orden desde lo más económico a lo más caro ya que algunos de ellos van a costar pero estos son lo que son los diferentes temas así le das un toque a cualquiera de ellos te muestra lo que es una especie de preview y te muestra todo lo que cambia cuando actualizas el tema por ejemplo tenemos está aquí que se ve muy bien te muestra que cambia el wallpaper cambia lo que son las aplicaciones del teléfono como ves aquí los contactos el texto los quick settings muy interesante lo que son los teams o temas ok amigos otra cosa interesante este teléfono es el acceso a lo que es la cámara muchas personas no lo saben si le presionas dos veces rápido el botón del home te abre lo que es a la cámara como ves ahí lo abre bastante rápido dos veces el presión expresión al botón de home y te abre lo que es la cámara eso lo puedes activar y desactivar si te vas aquí a los settings del teléfono y te vas hasta abajo aquí donde dice quick launch así lo desactivas te sales de ahí y le das dos veces al botón de home no lo abre si lo quieres volver a activar tienes que accesar la cámara manualmente te baja lo que son los series te vas nuevamente aquí donde dice quick launch le das un toque ahí y ahí está activado y ya que estamos viendo lo que es a la cámara echemos un vistazo a lo que es el quick preview cuando tomas una foto fíjate lo que sale te sale un quick preview aquí puedes hacer share estando ahí o puedes borrarlo si quieres quitar o activar eso te baja lo que son los series de la cámara nuevamente y aquí dice review picture si le das le quitas eso ahí cuando tomas una foto ya no te va a salir lo que es el quick preview ok amigos otra cosa interesante ya que estamos hablando lo que es la cámara es la opción de tomar fotos y vídeo utilizando lo que el sistema de voz por ejemplo si le dices cheese como ves dispara una foto y si le dices record vídeo comienza a grabar un vídeo eso lo activa simplemente yendo aquí a lo que son los series en esta ocasión no lo veo amigos no lo veo aquí pero parece que automáticamente ya viene activado pero funciona de esa forma puede decir la palabra cheese o puede decir record vídeo y va a automáticamente activar lo que es el modo de cámara y de vídeo ok amigos otra cosa interesante también de la cámara que mucha gente no lo saben cuando abres la cámara como ven tenemos aquí lo que es una pimienta pimienta roja en la parte de atrás pimienta normal como ves el enfoque es bastante rápido pero eso es lo que les quiero enseñar si dejas el dedo presionado en la pantalla como ven se bloquea lo que es el enfoque y se mantiene en esa posición si muevo la cámara hacia el otro lado no enfoca si quiero moverlo hacia allá puedo cambiarlo presionando el dedo de esta forma y como ves ahora se cambia al otro lado es simplemente dejando presionado el dedo en la pantalla para que el enfoque se cambie ok amigos otra cosa interesante también de la cámara que mucha gente no sabe obviamente puedes accesar a la galería dándole un toque aquí pero si le hace su aire con el dedo en lo que es la pantalla principal se activó aquí lo que era la grabadora si la hace su aire te lleva a la última foto y si le hace su aire para atrás te devuelve a lo que es a la cámara ok amigos otra cosa interesante que muchas personas no saben para capturar lo que es un screenshot de la pantalla no importa lo que estés viendo por ejemplo tenemos aquí abierto lo que es el android market tuviste una aplicación que te gustó quiere hacer un screenshot mandársela a alguien a puedes hacerlo pasando la mano por encima y como ves hay captura lo que es un screenshot aquí está el screenshot en la parte de arriba a puedes mandarlo puedes editarlo o puedes borrarlo ahora también lo puedes hacer amigos presionar el botón de power y el botón de home al mismo tiempo como ves aquí se captura un screenshot también sólo puedes hacer con la mano lo puedes hacer presionar el botón del power y el botón del home al mismo tiempo ok amigos otra opción interesante que muchas personas no saben y no conocen es lo que es la opción del multi window a le das un toque aquí al botón de recent applications a todas las aplicaciones amigos que tengan el símbolo de igual o el símbolo de igual aquí a le das un toque ahí como ves tenemos lo que es la pantalla dividida en la mitad y escoges otra de la parte de abajo por ejemplo en este caso google chrome y como ves ahí tenemos lo que es una vista a las noticias de yahoo en la parte de abajo y al mismo tiempo puedes tener youtube en la parte de arriba abierto eso es lo que es la opción del multi window ok amigos otra opción que les muestro es lo que son editar los quick settings lo que serían están aquí si le das un toquecito a lo que es la flechita a tienen lo que serían aquí tú puedes cambiar el orden si quieres tener por ejemplo el de always on display acá arriba le da un toque donde dice edit y simplemente deja el dedo presionado y como te das cuenta puedes moverlo cambiando el orden que tú quieras y luego le das a don y eso es lo que es editar los quick series ok amigos otra cosa interesante es el tema del finger primo la voy a dactilar utilizando lo que es el botón del home a nos vamos aquí a lo que son los series a lock screen and security a quien dice finger print le dice donde dice a finger print luego te pide que pongas un password en este caso voy a poner cuatro veces el cero lo haces nuevamente y ahora te pide que pongas el dedo aquí hasta que llegues al cien por ciento simplemente lo vas poniendo encima lo quitas lo vas poniendo encima y lo quitas hasta que lleguemos a lo que es el cien por ciento si te desplega un error no hay problema lo sigues haciendo hasta que llegas a lo que es el cien por ciento ok como ves llegamos a lo que es el cien por ciento amigo vamos a bloquear la pantalla y a tratar de hacer accesarla como ves no nos deja tenemos que poner lo que es el dedo aquí lo ponemos ahí y automáticamente desbloquea la pantalla ok amigos otra opción interesante que este teléfono ofrece y mucha gente no lo saben es lo que es el vídeo editor o vídeo editor es esta aplicación que tenemos aquí que funciona excelente te permite editar lo que son vídeos y fotos no voy a hacer un tutorial ahora mismo de cómo usarla pero simplemente le damos una muestra rápida tienes lo que es vídeo e imágenes podemos agregar diferentes vídeos aquí agregamos este podemos agregar este también le da un clic a donde imágenes y te muestra las imágenes y puedes mezclar entre imágenes y vídeo le da donde dice don a si le dices aquí donde dice don a podemos exportarlo puedes agregar efectos como ves aquí a muy interesante lo que es este editor de vídeo cómo se consigue este editor de vídeo porque no viene en el teléfono te vas a lo que son el ad drawer y vas a buscar vamos a ver aquí donde dice galaxy apps le das un toque ahí donde dice galaxy apps le das donde dice search vas a poner aquí lo que es vídeo editor que yo lo tengo ahí le das un toque y ahí lo tienes simplemente le das donde dice download y se baja y se instala solo eso es lo que es el vídeo editor ok amigos casi ya hemos cubierto todo tenemos una opción más vamos a echar un vistazo aquí donde está lo que es a la batería tenemos aquí lo que es la batería muchas personas no conocen esta opción y no se ve aquí a menos que hagas un clic donde dice more tenemos la opción de power saving y ultra power saving mode si le das en ultra power saving mode te va a poner el teléfono en blanco y negro de hecho vamos a hacerlo rápidamente y te y te da una cantidad de batería excelente excesiva a inclusive te puede durar hasta una semana el teléfono a porque cambia lo que son los colores y te restringe mucho el uso esto más que nada como para opciones de emergencia como ves aquí nos dice que a un 93 por ciento de batería nos permite 4.6 días de uso increíble si quieres regresar le dan donde dice more le dices turn off power saving y ahora nos está volviendo a lo que es el modo normal ok amigo otra cosa que te muestro también relacionada con lo que es la batería es una opción nueva que viene con android 6 no se ve aquí le das un toque donde dice more optimize barry usage ok esto lo que hace amigos es básicamente restringir el acceso de diferentes aplicaciones cuando no estás usando el teléfono y bloqueas la pantalla para que no accese a lo que es la memoria ram o lo que es la data y te y te mate la batería entonces a donde te dice aquí apps not optimize tienes una lista de aplicaciones que no están siendo optimizadas y tienes la lista de apps todas estas están optimizadas si hay alguna de estas que tú vas a estar utilizando constantemente te recomiendo que no la optimices y la muevas a la lista de nada optimais qué pasa por ejemplo en aplicaciones como como de radio si bloqueas la pantalla y pones el teléfono encima de una mesa y estás escuchando el radio a los pocos segundos el radio deja de sonar porque lo pusieron lo tienes puesto en optimais esto te ayuda muchísimo con lo que es a la batería battery optimization dentro de lo que son los series de batería ok amigos es todo lo que tengo por ahora espero que les haya gustado el vídeo que les sirva de mucho espero que ahora si sepas cómo utilizar tu teléfono como te das cuenta hay miles miles de opciones que la mayoría de las personas no se dan cuenta que existen así que a mí gracias por el vídeo suscríbete por más darle los likes si te gustó y luego la próxima chao